José Manuel Mesa Vizcarra, estudiante de la Preparatoria Central de la UAS, regresó triunfante de los Juegos Nacionales con ADE, efectuados el pasado fin de semana en el Mosillo, Sonora, en donde obtuvo tres medallas de oro, en arranque, en vión y en peso total, ante competidores de Chihuahua y Nayarit. Jorge Gui Molinet, entrenador y jefe de la rama de alterofilia de la UAS, destacó que fueron alrededor de 22 medallas las que logró para el estado de Sinaloa, y que entre ellas estuvieron las tres de oro que ganó José Mesa Vizcarra en categoría sub-17 y una de bronce en categoría sub-23 que obtuvo Orlando Espinosa a Espuro. Y de Sinaloa fue mejor porque el de Angostura trajo una, una de oro, porque premian con una, y los demás fueron plata, bronce, y él, la verdad, hoy es la cereza del pastel. Ya tuve que tuvo una estación muy buena en el Mundial y continuó con esto. En una entrevista por separado, José Manuel Mesa Vizcarra reconoció que después de más de cuatro años entrenando al lado del llamado padre del alterofilia en el estado de Sinaloa, por fin están llegando las medallas en competencias nacionales e internacionales. La competencia fue en la Universidad de Sonora, fue el, competí el ocho, y competí con uno de Chihuahua y de Inherit, en todo, en arranque y en vio y en total. Mesa Vizcarra puntualizó que sus planes son seguir entrenando sin descanso porque está plenamente consciente que en el futuro vienen competencias muy importantes en las cuales buscará poner en alto el nombre de la UAS de Sinaloa y de México. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa